En Tapachula, el gobernador Manuel Velasco inauguró la terminal de almacenamiento y reparto en Puerto Chiapas, la cual se encuentra en una zona estratégica a 25 kilómetros de la ciudad. Fue un periodo largo, fueron casi 10 años, pero afortunadamente con una inversión de 780 millones de pesos se concluyó la construcción de esta planta de almacenamiento que ustedes pueden observar en estos momentos y a partir del día de hoy, ya a partir de mañana, queda definitivamente clausurada la planta de almacenamiento que se encontraba en el centro de la ciudad de Tapachula y entra en funciones esta nueva planta de almacenamiento. De acuerdo con las autoridades, esta nueva terminal cumple con todas las medidas de seguridad y no representa riesgos para las familias de Chiapas. El nuevo centro de almacenamiento de petróleos mexicanos pasó de 34 a 65 mil litros de su capacidad para almacenar combustible, garantizando el abasto en el sur del país. En el evento, el gobierno del estado solicitó a las autoridades de Pemex que las antiguas instalaciones puedan generar un centro recreativo para las familias del Soconusco, aportando recursos para su funcionamiento. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.